Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Matías. Bienvenidos a mi canal. En este vamos a tener diferentes tipos de contenidos. Vamos a contar con entrevistas, con demostraciones musicales, con tutoriales en el piano y también teóricos respectivamente. A continuación vamos a ir rápidamente a cómo construir escalas mayores naturales. Ahora, ¿qué es una escala? Una escala es una sucesión de sonidos que conforman a una modalidad o una tonalidad. Ahora, para poder construir escalas mayores nosotros necesitamos identificar la estructura de la misma. Entonces vamos a anotar acá. Tono, tono, semitono, tono, 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 semitono. Esta es la estructura de una escala mayor natural. Ahora, yo, digamos, identifico cinco pasos para poder construir escalas. En cinco pasos que dan la metodología para hacerlo lo más eficiente posible. Entonces, vamos entonces a poner acá. Como primer paso colocamos la clave de sol. Como segundo paso, elegimos la tónica de la escala de la cual queremos construir. En este caso voy a construir la escala de re mayor. Entonces coloco re. En el tercer paso colocamos las notas siguientes de re hasta llegar al siguiente re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. En el cuarto paso plasmamos la estructura de la escala. De re a mi, tono, tono, semitono, tono, tono, tono y semitono. Pero acá no terminó la tarea porque tenemos que ir al quinto paso donde vamos a empezar a corroborar la estructura de la misma. Entonces vamos a contar de la siguiente manera. Desde re tengo que hacer un tono ascendente hacia arriba. En el piano o en la guitarra voy a terminar cayendo a mi. Desde mi tengo que hacer un tono ascendente. Y no voy a caer a fa, sino que voy a caer a fa sostenido. Por lo tanto modifico esto. Desde fa sostenido un semitono hacia arriba nos da sol. Desde sol un tono ascendente hacia la. Desde la un tono ascendente hacia si. Y desde si otro tono más. Vamos a terminar cayendo a la nota do sostenido. Modificamos también la nota do. Y para terminar desde do sostenido a re. Entonces ahí nos queda conformada nuestra escala mayor de re. Te invito a que puedas hacer esto con otras escalas también. Gracias por ver este video. Espero que se puedan suscribir para más contenidos y nos estamos viendo en el próximo video.